Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, hoy os traigo el segundo capítulo de la serie Replica de Fall Guys. En este episodio nos enfrentamos a Unity, en donde desarrollaremos la mecánica del nivel diversión en bloque, importaremos los modelos creados en el capítulo anterior y buscaremos la manera de replicar la mecánica de forma sencilla. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para que os avise de más vídeos como este. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es GORGIO STUDIOS. Bueno, empecemos. Lo primero que hice fue exportar los ficheros de Blender a Unity. Decidí exportarlo como un conjunto para así tenerlo todo de una vez y no tener que exportar cada objeto uno a uno y después de colocarlos en Unity. Como había usado para el coloreado de texturas imágenes, esas imágenes no se incluyen en la exportación de Blender, sino que basta con coger esas imágenes y arrastrarlas a Unity. Una vez todo en Unity, arrastro el objeto a la escena y ya está. Todo listo, ya hemos terminado, nos vemos en el próximo vídeo. Hombre, que todavía queda vídeo. Sigamos. Cuando ya tenía todo en la escena, lo que hice primero fue separar el prefab para ir cogiendo los diferentes elementos y poder usarlos independiente en la escena. Lo siguiente que hice fue ponerme a enredar con las luces para intentar darle una iluminación parecida al juego del que me estoy basando. No será la primera vez que toque las luces. Mientras estaba arreando con las luces, me di cuenta de que algo no había exportado. Pero menos mal que solo tenía que volverlo a exportar y ya automáticamente Unity me reconocería el cambio. Os dejo esto a cámara rápida para que no os aburráis con una musiquita. Bueno, ya tenemos el escenario montado. Ahora tenemos que hacer la mecánica del movimiento de los bloques. Podría haberlo hecho a mano, pero si ya existe un asset en Unity que lo hace y encima gratuito, pues para qué molestarse. Pues hay que aprovechar, aparte de que va genial. Así que me fui al asset store de Unity y busqué PathCreator y lo importé al proyecto. Una vez importado el asset, lo primero que tenemos que tener es un objeto con el script PathCreator. Lo que hice fue ir a los ejemplos que tiene este propio asset y cogí el prefab que pone Path, donde ya tiene el PathCreator, que es el que nos va a ayudar ahora en el editor a crear la ruta de nuestros obstáculos. Este asset tiene muchas posibilidades, espacio abierto, cerrado, usando los tres ejes, usando solo dos, puedes ajustar la rotación, velocidad y muchas cosas. Una vez que ya tenemos la ruta que va a seguir nuestros obstáculos, nos hace falta un script que le indique a nuestros obstáculos que ruta seguir y que la siga. Para eso yo creé un cubo, un objeto en 3D1, y le agregue el script que ya proporciona el propio asset que se llama PathForward, que es el siguiente. Tenemos un PathCreator, donde agregamos el objeto que hemos creado anteriormente con la ruta. Una variable para indicarle qué debe hacer o cómo se debe comportar cuando llegue al final de la ruta, la velocidad y la distancia recorrida. El script ya viene prácticamente hecho. Yo lo único que modifique es que cuando el objeto llegue al final de la ruta, se destruye. Cuando ya tenía lo que es el movimiento básico hecho con mi cubo, lo que quise es probar cómo se comportaría cuando yo mi objeto lo hiciese más ancho. Me hizo darme cuenta de que algo raro estaba pasando con el tema de la rotación del objeto, ya que me estaba rotando el objeto de una forma que yo no quería. Al final después de mucho investigar, lo que hice fue modificar el script donde modifica la rotación y solo modificaba la rotación del eje Z, que es realmente el único eje que yo quería que rotara y el resto de ejes no quería que se tocaran. Y en el eje Z puse la rotación de la X. Ya teníamos todo el mapa implementado y listo para pasar al personaje, pero eso será en el próximo capítulo. Si te ha gustado suscríbete al canal para más vídeos como este o si te perdiste el capítulo anterior te lo dejo en pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta pronto.